I don't do this for the riches, I'm infected, my condition is... El diablo... Si... Si, pero... No le den los contratos... Y... Hagan... Que coman frijoles... Que si... Hostia... En la feria... Tu que? Dice... Éramos... Un... Trio... Feliz... Y... El 4 mismo... Se perdió... En nueva... No volveremos a tocar nunca más... Si joven... Felicidades... Encuentrenlo... Joder... A ver... Tu que? Nada... La una... Dice... Debir... Eh... Sus batallas... Y no se que más... Ustedes han fallado... Nueve veces... Hostia... He fallado nueve veces... Si joven... Bepi... Bepi de clown... A ver... Un payasito... Hostia... El skill boomer aquí en el lado... Hostia... Uff... Mancha... Si... En chinga... Uy... Vamos... Piu... Piu... ¡Era en chinga! Muérete... Cerdo... Se cayó... Que va a ser... Hostia... Un loco... Hostia... Aquí necesitamos las de tres... Ahora... Unos m Intro... ¡Vamos! Ahí... Buscajua... Dale... Mareta... Vale... No sirvió de nada... No... Duro... De borrita... Dog sale... oll... . Yo no se... Entonces... hostsia... w... Ya gané Un carrusel Muy bien Hostia Hostia Uy What? Ahogas con los pingüinos Gané, gané Sigue He ganado Totoo Gané Parry Super meta Skill level Amaz Wow Soy Dios Tu 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 Ganamos Yes 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 Funhaus No And I'm gone Hostia Cambia, cambia Ay Wow Hay que cambiar gravedad Tu 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 Hostia Joder Se cambian los controles Igual Cuidado Cuidado No Y le da checar Gua 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 Tu que Oing Coi 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 cuy 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 cu Vamos, vamos, vamos. Estoy un payaso, coño. Estoy un payaso feo. Joder, como estorban. No me estorben. Maldito cerdo. Hostia. Te echo mi boomerang, que cabrón. Joder, acá estoy en parto parry. Uff, cachito. Nooo. Ah, me morí. F. Yo creí que sí llegaba. Ah, malditos torvos. Es que voy a ocupar puro D3. Ay, un bebécil. Vete. No ocupes D3. Bueno, sí. No. No, no, no. Ay. Ah, mira, lo hice bien. Vete. Vete, sucio. Vete. Vamos bien. No la cagues aquí. Va. Va. Hostia sireni. Vamos, 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 ya me mostré el nivel. Otro va, otro va, otro va, vamos. Joder, cada vez me vas lejos. Muere, 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 muere. Cambia. Hostia. Ahí está su truco. Muere, muere. Ah, muere. Ah, no me pasa. Ah, no me pasa. Vamos, sí. Ya llegamos. Sí. Sí. Muere. Déjame pasar. Oh, hostia. Ah, ah. El salto final, cómo hago esto, ¿sí? Andale. Bravo. Yes, otra vez lo logré. Listo. A la próxima nos vemos que ya vamos media hora. acabando. Nos despedimos aquí en el... la feria. Hostia, ya le salimos a los dos. A ver, joder, creo que hay más. Hay que saltar, hay que saltar. Fácil. Ni tanto, ni tanto. A ver, no llego. ¿Hálo, los hios? Hay, no, rechetejame la escurrita. No, 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 no.